¡Gol! ¡Gol! Una vez que en tu mirada gris la gente festeja y vuelve a reir pero este carnaval ¡ize con nosotros que hay que mirar! ¡Gol! Oye Parisi ¡Gol! Llorado un poco lo hizo El torito Parisi Se abraza Parisi con su veinte Golazo de Olimpon Mira un buen centro El Pichineira Metió la cabeza Parisi Besa dentro del Pichineira La besación impecable de Parisi La pilota Pichino Va a venir el remate Dino el centro Atención La cabeza Gol 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 De Olimpon Parisi Gol De Olimpon Parisi En el centro De la línea Especialista Metió bien el cabezazo Parisi Se confió El arquero Iván Díaz Y la pelota ingresaba Ya prácticamente Y te festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni desde donde mires Ella está ahí Oh, oh, oh vero de Olimpon Diego Parisi El número 7 que apareció solo Allí está el festejo De Diego Parisi Para poner el partido 1 a 0 El empírico de Gonzalo Nelga Desde la derecha El despulso defensivo De la gente de Guillermo Reri Hunter Ramirez Este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Finalista mientras Olimpo En Pascana ganó 2 a 0 A los 30 minutos Llegaba el primer gol El centro de la izquierda Del jugador Neira El cabezazo de Diego Parisi Para que Caudana Tu equipo Volvió a ganar Te prendieron Mil bengalas hoy La banda grita Tu nombre y bes